Anda, te vemos, te escuchamos. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Bueno, les voy a contar que ya estoy con mi entrevistada de esta mañana. Voy a saludar a Lourdes, estamos en el merendero Nuestra Fe. ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Te quería preguntar, para los que todavía no conocen, cómo funciona este merendero. Contanos un poco, bueno, ¿cuántos niños vienen acá? Bueno, este merendero hace tres años y medio que tenemos. En junio cumplimos los cuatro años y tenemos 50 niños. Ahora estamos viendo, hay unos cuantos y otros también vienen de noche. Sí, de noche. Hacemos merienda y cena. Bueno, ¿y cómo, para aquellos que están viendo y quieren colaborar, cómo hacen para financiar las cosas, para comprar la comida y todo? Bueno, nosotros tenemos padrinos. Uno de las madrinas es Lina Pachela, que ella me ayuda mensualmente. O cuando yo precise, ya está. Después tengo una muchacha que es de Barrio Camer, que nos dona la carne. Después tenemos, está, después donadores anónimos y con ventas. También nosotros hacemos 20 por Facebook, de ropa. Entonces, con todo eso, nosotros financiamos el merendero. Vamos a contar en qué zona están ubicados y el horario en el que funciona el merendero. Estamos ubicados en Villaroparque, en ruta 101, kilómetro 26. Y funcionamos de las 5 de la tarde, que es la merienda, a las 8 de la noche, que es la cena. Bueno, y nos contabas que se la rebuscan para organizar diferentes tipos de actividades, para recaudar fondos, como por ejemplo, la venta de ropa. Sí, todo eso hacemos. Sábado y domingo lo hago yo. Y toda la ropa que venga, que diga que esto es para vender, nosotros la vendemos. En buenas condiciones, eso sí, nada manchado, nada roto, entonces nosotros con eso vendemos el Facebook. Así que está bueno que si alguien está viendo en su casa y tiene ropa, por ejemplo, para colaborar, también sirve porque ustedes organizan esta venta de ropa y también les sirve para recaudar. Exactamente, nosotros recaudamos con eso. Bien. Y me contabas que tienen un montón de padrinos, por ejemplo, me nombrabas a Alina Pachela y estuve viendo unas fotos con el Chino Rochette también. Sí, Chino Rochette nos facilitó una camiseta, que con eso nosotros le hicimos dos rifas e hicimos la cocina nueva, toda la cocina antes era acá. Acá damos cena, acá cocinamos y todo. Entonces nosotros hicimos aparte un espacio que solamente era cocina. Así que ahora entonces, gracias a esa donación, pudieron hacer en otro lugar la cocina, que me imagino que aparte es súper útil porque pueden hacer más cosas. Sí, aparte el 90% de los materiales me los donó Alina Pachela. Entonces ella fue, él empezó esto y con la venta de ropa, con la camiseta, se pagó la mano de obra. Así que esto va a ser a ellos dos. Bueno, y además, obviamente que vos estás todo el tiempo acá como responsable, pero hay un montón de personas que te ayudan acá también. Vamos a nombrarlos porque vale la pena destacar su trabajo. Mi esposa que también me ayuda, Antonio, mi esposa, que él me ayuda en todo lo que es la limpieza, el organizar, servir a los niños, todo. Y tengo mis colaboradores que me ayudan en el lavado, en el pelado, en aguantar. Vamos a mostrarlos, mirá, ¿cómo se llaman? Emma y José. Emma y José, pero unos genios también. Así que trabajando un montón para recibir a todos estos niños y qué importante el trabajo que hacen. Y la idea es seguir creciendo para que puedan llegar más niños también. Sí, obvio. Ahora nosotros necesitamos toda clase de ayuda, comestibles, para seguir. Porque las donaciones han bajado mucho. Antes teníamos Uruguay delante, ahora no lo tenemos. Por el tema de la pandemia bajó todo. Y necesitamos todas clases de donaciones, como leche en polvo, verdura, carne, todo lo que sea. Bueno, ¿y cuántas comidas sirven a lo largo del día? Por ejemplo, hoy, que ahora ya los vi que estaban desayunando. Sí, ahora le hicimos una medida ahí, una medida rápida, porque no pensé que iban a venir los niños. Me sorprendieron. Y hoy se va a hacer alitas de pollo con buré. Yo la otra vez se hizo milanesa, yo hago croqueta, hago de todo. Y ahí, ¿cómo haces para decidir el menú del día? ¿Vas viendo más o menos qué tenés? Por eso allá veo que tenés un montón de papas, huevos. Vas viendo qué hay y ahí decidís la comida del día. Y no se compra. Mismo con la venta de ropa se va comprando lo que vaya yo a decidir en el momento. Porque a veces soy cambiante y cambio el menú. Bueno, entonces vamos a reiterar, a invitar a todos aquellos que quieran colaborar con lo que puedan. Puede ser con ropa, con comida, obviamente con dinero. Ahí va. Si se puede sumar algunos padrinos más, sería buenísimo. Porque así se va viendo otras cosas que podemos hacer con el gole de dinero que regalamos. Claro, me contabas antes de cerrarte y quiero preguntar, porque me contabas una historia de que ya empezó a sonar el teléfono. ¿Viste? De gente que quiere colaborar. Eso es bueno. Nos están viendo y ya te empezó a sonar el teléfono. Eso es una buena noticia. Sigan llamando. Me contabas que uno de los padrinos era el chino Rochet. Y que eligió a uno de los niños a fin de año para hacerle un regalo de Navidad. Sí, en Navidad elijo niños, pongo los niños y la gente los elige. En esta oportunidad el chino Rochet eligió a Benjamín, que fue el niño elegido por el chino que le regaló Papá Noel. Le regaló una camiseta autografiada. Ya nos estuvo contando Benjamín. Bueno, ¿cuántos niños más o menos vienen a lo largo de un día normal? Y según, entre 50, a veces menos, más o menos, pero siempre manejo 50 niños. Alrededor de 50 niños. Sí. Merienda, la merienda ahora, antiguamente como hace mucha calor, no los hago venir. Entonces ellos llevan, justo con la cena, se llevan su botellita de leche, con la merienda, cosa que yo tenga para el chino igual. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitarte por el trabajo que hacen, que es muy lindo. Y ojalá que mucha gente que esté viendo esta nota se pueda sumar y colaborar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos desde acá, desde el merendero, y volvemos con ustedes. Inpecable. Gracias, Nadia. Felicitaciones a Lourdes. Tremendo trabajo. Y a todos los que apoyan también. Qué impresionante. Bueno, en sentido.